¿Qué tal amigos? Mañana es un día importante. Mañana lunes 12 de octubre se lleva a cabo la procesión de la Virgen de Zapopan, la romería. Algo que tradicionalmente tiene ya muchos años y se considera un elemento histórico aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Por eso hay que estar muy atento a las condiciones del tiempo el día de mañana. Aquí participan miles de personas a lo largo de una trayectoria de kilómetros. Por lo tanto las condiciones del tiempo son importantes y en este caso les puedo decir el pronóstico del tiempo para mañana. El amanecer de mañana será bastante tranquilo con pocas nubes. A medida que avance la mañana empezará a pegar el sol con mucha fuerza. Las temperaturas también empiezan a ascender a las 7 de la mañana. Todos los participantes en la procesión estarán sintiendo una temperatura algo fresca. 17, 18 grados, pero rápidamente después de las 7 de la mañana empiezan a subir y ya al mediodía estarán en el orden de los 23, 24 grados. Y como les digo, con muy poca nubosidad y mucho sol. Hay que extremar precauciones no solo por el intenso sol que van a recibir, sino por la radiación ultravioleta que viene acompañado, acompañando a esta radiación solar. Y todo eso contribuye a dañarnos la piel. Por lo tanto, todos los que mañana estén participando en esta histórica trayectoria junto a la Virgen, pues deben llevar protectores solares para protegerse de estas radiaciones tan fuertes. Además de eso, si no usan protector solar, pueden llevar un paraguas, aunque no va a llover, pero también los va a proteger del intenso sol. Alrededor de las 4 de la tarde ya la temperatura va a estar mucho más elevada y será de unos 28, 29 grados en la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo tanto, cuídese mucho mañana en esta actividad en que prácticamente todos participamos. Y para mayor información, mañana también podemos vernos a través de mi canal de YouTube con un video y en general a la 1 15 2 15 3 15 en el programa GDL Contigo, que si no deja de presentarse en GDL Contigo a la 1 15 2 15 3 15 en Televisa Canal 4 Guadalajara. Ahí los espero el día de mañana para que estén bien informados de las condiciones del tiempo en nuestra región.